A veces pude estar tan cerca de ti, tan cerca, quisiera recordar Hola a todo el mundo, yo soy Ilia, no sé por qué me sigo presentando, porque si estás aquí probablemente sea porque yo te he suplicado que te suscribas, al menos a estas alturas. Y bueno, estaba super feliz y contenta porque había conseguido grabar el vídeo de una toma, ahí, casi rozando el plano se conocía en versión youtuber, pero no, el audio ha salido mal, no había audio, el micrófono ha fallado, así que tengo que volver a hacer el unboxing de la arqueoguía, de arqueoguía, de videoarqueología de Exhumed Movies. ¿Qué es Exhumed Movies? Pues es un fanzine que tiene su grupo en Facebook y que se dedica a divulgar el cine maldito, de culto, cine poco conocido de los 70, fantaterror, también cine francés, yayo, y pues bueno, un poco, todo tipo de películas un poco peculiares, bizarras, incluso la nouvelle vague francesa que ya sabéis que a mí me encanta. Y le pedí a José la arqueoguía y quería enseñárosla. Este es el segundo unboxing que hago de la arqueoguía. Si queréis que suba el vídeo anterior a tomas falsas, me lo decís, lo cuelgo en Patreon y así me pagáis un euro por verme hacer, por verme hablar sin voz. Y estoy pues súper, súper contenta. A ver, este es el sobrecito en el que viene. Y tenemos una especie de Nosferatu que es Klaus Kinski, el de la película que se basa en la leyenda de que para hacer Nosferatu usaron un vampiro real. Aquí tenemos todos los títulos que van a aparecer en la vía. Bueno, un saludo a todos los miembros de Exumet, en especial a José Miguel, espero que no te vuelvan a banear otra vez. A José, por supuesto, y a Susana. Y a Marian Salgado. Para quienes seáis más jovencitos, Marian Salgado salió en tiempo de matar a un niño de Chicho Ibañez Serrador. También dobló a Linda Blair en el exorcista, cuando todavía no estaba poseído, cuando Rigan estaba sin poseer. Y también dobló a la osita noca del bosque de Tayac. Y esta es la cortada. Mirad qué belleza. Yo creo que este título me representa porque empecé estudiando cine y ahora quiero hacer un posgrado de arqueología cuando acabé Historia del Arte, que con la pandemia me he retrasado un poco en los estudios, todo hay que decirlo. Y también estoy estudiando Historia del Cine, así que dentro de Historia del Arte, quiero decir. Así que creo que me representa muy bien. Y José también quería ser arqueólogo, así que creo que es un homenaje a ese título. La calidad del papel es impoluta. Voy a intentar conseguir todas estas películas para ponerlas en Odise, ya que son cintas bastante difíciles de conseguir. Y así podemos irlas comentando. Os preguntaréis por qué no estoy hablando en ASMR y es que no quiero encorsetarme en un único estilo. No quiero encorsetarme en un tímico estilo. Quiero poder hacer vídeos de todo tipo. Poder hacer divulgación y hacer ASMR también. Mirad cómo han escaneado aquí con que vimos las carátulas de los Beta y los VHS. Realmente muchas de estas películas eran de mi infancia porque yo crecí en una casa bastante analógica. Mi hermana es varios años mayor que yo. Así que... A mí siempre me pico la curiosidad por el cine más clásico. No creo que tenga tanto que ver con mi hermana como... No sé por qué, la verdad. No sé por qué. Adiós monetización. Danza Macabra es una gran película. Ahora, fijaos en esta ilustración de la mamía que he puesto por detrás. O sea, es que es una maravilla. Ya estoy tocando la portada y es un papel de una calidad increíble. Los directoros son José Antonio Diego, Javier Castellanos y Cito Miscatónic. De Soño y Maquetación, Cito Miscatónic. Y todo esto por amor al arte porque realmente ellos no viven de hacer fanzines. El abrazo mortal. Enigma. Es una buena película. José tiene buen gusto para el cine, la verdad. Otra vez me salen aquí las tetas de Danza Macabra. El baile de los vampiros. Es una película de Polanski. Que ya sé que es un individuo que da bastante asco. Pero cinematográficamente en los 60 hizo películas muy buenas. Y cuando vi esta película tuve un flechazo constante y tremendo. Si es un flechazo a nivel artístico, obviamente. Me parecía que resumaba una sensibilidad tremenda. Y es una actriz a la que le tengo mucho aprecio. Estaré próximamente reseñándose una vez en Hollywood. Con cariño también para José, que sé que le encanta Tarantino. Guiño, guiño. Porque... No os voy a decir por qué, pero tengo muchas ganas de verlo. Además que los 60 es una época que me gusta mucho a nivel artístico. El mariscal del infierno. El medio. El pez de los ojos de oro. Mirad, han puesto... Las dos portadas. Y vamos a ver la del exorcista. Viscosidad. Hay una que no pienso comentar por ahora, que se titula virus. Aquí está. Por causas evidentes. No me apetece hablar de virus. Lo siento. Estoy viejo. Dios, esta película la vi embarazada y me lo pasé genial. Si os dais cuenta van poniendo el escáner de cada... De diferentes ediciones de VHS o Beta. Del director de la matanza de Texas. Ahora que todo el mundo está hablando de la matanza de Texas, por lo menos durante dos días. Porque ya sabemos cómo va últimamente el tema del cine. Que esta semana está de moda una película y mañana ya nos hemos olvidado. Está aquí, Trampa en los padres. Por cierto, si queréis que haga una revisión de la matanza de Texas original versus remake, avisadme. Yo al original le tengo bastante cariño. Sé que no es un peliculón, pero le tengo cariño. Fantasma. Fantasma. Ay, pues no era Klauskinsky. Perdón, me he equivocado al verlo en blanco y negro, sino que es... El lente de la película Fantasma 2. La furia de Satán. Todas estas películas que tienen que ver con cultos satánicos a mí me dan la vida. Porque es algo que me interesa. De hecho, por noche por Reyes me regalaron una biografía de Anton Levy. Y... Uff. Me encanta ese hombre. Pues parece... Ya sé que después de esa Panic Panic se le cogió mucha ojeriza, pero es que el rey vindicaba proteger a los niños y proteger a los animales. Es que eso es... Valores de primera necesidad. Por favor, iglesias del mundo, aprendan de... Aprendan de Anton Levy. Yo te maldigo. La verteja con piel de mujer. Estoy buscando... Es una película no apta para tocofóbicas. Ya aviso. Y os estoy buscando la de El Exorcista, ya que he mencionado a María Salgado. Aquí está. El Exorcista. Regan, una niña de 12 años, hija de una famosa actriz. Bueno, creo que si la película es del 72, no cuenta como spoiler que os leo la reseña. Comienza a desarrollar un comportamiento extraño que desemboca en lo que parecen manifestaciones sobrenaturales. Su madre, harta de los resultados fallidos de la ciencia para con su hija, recurrirá a un sacerdote como último recurso. Obra maestra absoluta del cine de terror, basada en la novela homónima de William Peter Blatty, quien también escribe el guión. Uno de sus célebres casos en los que la película supera ampliamente la novela en cuanto a recepción de crítica y popularidad. El Exorcista contiene imágenes que permanecen en columnes en la retina cinematográfica de cualquier espectador medio y la canción principal a cargo de Michael Field, que nos evoca inexorablemente tan magnífica como terrorífica película. Como dato curioso, a pesar de que El Exorcista se considera una película satánica, maldita y todo lo demás, la novela fue un éxito en el Vaticano. Porque representaba muy bien lo que era el ritual del exorcismo y un poco también, yo creo, por esa heroificación de los sacerdotes. A veces tildamos de satánicas enseguida cosas sin... Y aquí están las portadas, aquí vemos... Eso ha sido la caja que casi me mata antes. Aquí vemos a Linda Blair. Esta es la portada más emblemática. Yo tenía la novela y tenía esta portada. Y este es el exorcista 2 del hereje, que está bien, pero la verdad no es mi favorita. Y me gusta más la endemoniada, que es española. Mira, aquí tenemos Locke, donde sale nuestra querida amiga del resplandor. Esa mujer es una screaming queen. Los crímenes de Petiot. Marga Gardner, sabor de mujer. La vermenza de la momia. Estoy en plan de ver pelis de momias. Me he bajado la de los 90, la primera. Y voy a hacer la reseña porque tiene una cosa muy graciosa esa película. Que se han documentado muy bien respecto a una serie de procesos, pero en el último momento te meten algún detalle que la haga. Por ejemplo, te explican la momificación. Te ponen los vasos canopos, pero en vez de ponerte cuatro te ponen cinco. Las noches del escorpión. La casa de las muertas vivientes. Orquía de los muertos. La muchacha que sabía demasiado. Dios, esta mala vida pequeña, tío. Bueno, os quiero enseñar toda la revista porque no quiero poner más del 15% que se puede poner por ley porque no quiero que a base de capturas tengáis la copia. Podéis comprarla tranquilamente. Y lo que sí os voy a enseñar es un regalillo que viene dentro. Que quiero usar cuando monte por fin en mi cuarto de grabar. Que me está costando lo mío. Este mes he estado un poco agobiada. Dejámoslo ahí. No me apetece usar Youtube como terapia. Vienen estas pegatinas. Son unas ilustraciones fantásticas. Mirad, estos Lovecraftianos total. Está el necronómico al estilo Devil Death. Y un montón de tentáculos que parecen miriápodos. Esta me encanta. Y bueno, yo tengo pensado pillarme el resto de fanzines. Para eso, sí, traigo un sandal con el vestido de esqueleto. Me he vestido de esqueleto por lo de arqueo. Arqueo, esqueletos. Y como quiero conseguir todas las guías, voy a necesitar dinero. Entonces, si os suscribís, no hacéis un favor. Así yo os podré enseñar muchas cosas que probablemente a algunos no os interesen. Como música, historia, cine. Qué es un plan o secuencia. Qué función tiene el tío de la claqueta en el cine. Nunca os habéis preguntado esos pequeños detalles. Historia, historia del arte, mitología. Soy muy chapas con la mitología. No me pidáis que os enseñe a peinaros porque... Ya veis que no es lo mío. Así que eso, si os suscribís y os pasáis por mi Patreon. Y bueno, os digo todas las películas que vienen en el fanzine. Abrazo mortal, acoso en la noche, acoso mortal, a enigma, amenaza en la noche, el amuleto del diablo, angustia de silencio, el baile de los vampiros. Saronteite está fantástica ahí. Lo mío con Saronteite es patológico. Qué dolor como acabó. La batalla de Satán, cara quemada, la casa de las muertas vivientes, cavernas fantasmas, el coleccionista de cadáveres, con de Drácula, la corta noche de las muñecas de cristal, criaturas de la noche, crimen si huella, crimenes de petiot, danza macabra, dark power, demensiator, depredador, el día de la graduación, diabla, diablos en la oscuridad, las dos caras de Julia, que también sale Linda Blair, ya que estamos hablando del exorcista. Es una actriz a la que también tenemos bastante cariño en Exumet Movies. Ella, escalofriante realidad, estoy vivo, el exorcista, el exorcista 2, experimentos macabros, la galería del terror, el gato de nueve colas, el gato negro, historias insólitas, horror en el orden alcatraz, horror en el museo negro, instinto sádico, intruso salvaje, la isla de los vivos, Jack el destripador de Londres, Locke, lobos humanos, la maldición de la bestia, mariscal del infierno, medium, monstruos del terror, la muchacha que sabía demasiado, muere, hermana muere, la muerta viviente, muerte profunda, la mujer de la tumba vacía, mutación criminal, noche sin fin, no miréis en el sótano, la niebla, los ojos siniestros, el doctor Orlo, Olivia, dulce asesina, la orgía de los muertos, Patrick, pesadilla interminable, el pez de los ojos de oro, fantasma 2, fenómena, pistola de clavos, poltergeist, primal rage, refugio macabro, regreso de más allá, la residencia, el retorno de Valpurgis, tengo que hablar de la noche de Valpurgis en historia, conocida como la noche de las brujas, que además es en primavera, se estarán acercando ya, no os he invitado a hacer especiales de ciertas fechas, ya veis que no he hecho especiales de San Valentín, porque todos sabemos que el San Valentín es la versión depurada de las luparcales, 6 mujeres para el asesino, sigue vivo, siniestra oscuridad, sombras de muerte, sombras en la oscuridad, terror en el tren de medianoche, tormento de las 13 doncellas, trampa mortal, tumba de la isla maldita, una lagartija con piel de mujer, las uvas de la muerte, la venganza de la momia, venganza de mujer, virus, discusidad, la ayuda del diablo, yo te maldito. Y estas son todas las películas que hay. Y muchos besitos a todos, eso. En mi Odise intentaré subir todas estas películas desde un tiempo, porque no soy una máquina, ya os llevo que he estado pasando un mes un poco complicado, porque primero me puse enferma y, bueno, aparte de ir haciendo una bola. Ya no quiero hacerle aquí una terapia. Y gracias a José por dejarme mostraros la guía y próximamente también va a haber aquí alguna sección de entrevistas. Todavía no sé cómo lo voy a montar, si voy a hacer alguna grabación por Skype, si voy a mandarle las preguntas a a los entrevistados y y luego que ellos me manden la respuesta o cómo lo haré. De momento ya tengo la primera víctima que es Diana, una experta en pre-rafaelismo que además me ha dado clases de pintura durante bastantes años. Bueno, más que de pintura, de dibujo y un poco de pintura de pastel. Y tiene una academia y un gijón y será mi primera víctima de entrevistas a distancia. porque los talking shows y los programas de entrevistas en YouTube me parecen demasiados a veces antes y en vez de despotricar prefiero hacerlo a mi manera y hacer algo interesante, algo que para mí pueda resultar interesante y para fritzis como yo también les pueda resultar interesante. os dejo el email de exometmovies exometmoviescine arroba gmail.com miskatonicvideos arroba hotmail.com os lo dejaré escrito por aquí con una letra bonita para que podáis tomar nota y besitos unidos como nada por un tiempo bajo el planchero palpitado un corto el cuerpo no cuenta su mirada serena y clara vi pasar la vuelta en su mirada y ya no quedan sentimientos ni dolor noche sobre noche se derrama su luto dada y ya no esperábamos y ya no esperábamos dentro? Llebre 11 3 14 18